Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Rueda de prensa de Xavi previa al partido de mañana de Liga que tenemos en casa contra el Granada. El Garense explota y confirma la bomba. Vamos a por ello. Mauricio, a Barça Estudios, después de dos victòries molt treballades, demà torneu a Montjuïc contra un Granada que també ve necessitat de punts. Quin partit us espereu demà? Gràcies. Bé, Granada fa unes jornades va canviar l'entrenador. Crec que amb Medina, pel que hem analitzat, han millorat en temes defensius, en tema d'agressivitat, de duels. Bé, esperem un partit, imaginem, un partit que el Granada més defensiu, més tancat a bloc baix, que serà difícil generar coses, en rival necessitat de punts, estan penúltims, però crec que hi ha molts partits que han merescut molt més. Per tant, jo diria que han millorat en Medina i rival difícil perquè té necessitat d'estar baix i cada vegada més que s'acosta al final de temporada la gent es juga moltíssim. Per tant, davant de la nostra afició, l'últim dia van estar espectaculars contra Osasuna i necessitem aquest caliu de l'afició per guanyar els tres punts i seguir en aquesta minirratxa de resultats positius. Què tal, Xavi? Ramon Salmorria, Catalunya Ràdio, en directe a Catalunya Informació. T'haig de preguntar per aquest corrent d'opinió dels últims dies, on fins i tot hi ha algun membre de la Junta Directiva que de portes endins explica que intentarà convèncer-te perquè l'any que ve continuïs a la banqueta. Només per aclarir la teva posició, tu tens decidit al 100% i ja no hi ha marxa enrere, o si la temporada anés molt bé tu podries arribar a plantejar? Merci. No, jo crec que ho vaig deixar molt clar, no ha de canviar res i estic centrat en el dia a dia. Crec que la decisió va ser encertada, insisteixo, crec que va ser un encert perquè d'alguna manera crec que el club necessitava aquest canvi de dinàmica i canvi de rumb, va ser un encert. Estic completament convençut veient també la reacció dels futbolistes i no em centro en res més que en el partit de demà. És a dir, ja no penso ni en Vigo ni en el Nàpols demà. I m'he proposat anar al dia a dia i aquest és el meu objectiu, res més. D'un l'altre, està clar que la decisió és la que us vaig dir, que no varia res. Bon dia, Laia Coll de Ràdio. Bon dia. Et volia preguntar per Oriol Romeu, que avui no s'ha entrenat, preguntar-te com està físicament i també més enllà de físicament com està ell mentalment perquè ha anat perdent protagonisme al llarg de la temporada i fins i tot la setmana passada doncs Christensen li va passar per davant en la seva posició. Com el veus tu i com està ell? Gràcies. Bé, de l'Oriol puc dir que emociona el seu compromís, la seva implicació. Està jugant fa molts, 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 molts partits, moltíssims, amb molèsties i un altre futbolista potser hagués parat i hagués mirat per ell, ell ha mirat per l'equip, ha mirat pel que pot ajudar. Sabem la dificultat que està passant amb aquestes molèsties i a partir d'aquí demà descansarà i estarà preparat i disponible pel dia del Celta. Hola, Xavi, bon dia. Bon dia. Albrecht de la Cadena SER. ¿Qué te parece que el comité de competición y el de apelación le mantengan la varilla a Vitor Roque? Tú hablaste de un error claro del árbitro, pero los comités no han considerado que sea así, le mantienen la varilla. ¿Qué te parece? Ya os dije, no voy a hablar más de árbitros. Ya te dije la semana pasada, además, que lo habéis visto todo el mundo, ya dije mi opinión la semana pasada. De árbitros no me preguntéis porque no, de verdad. Con toda la educación del mundo no os voy a contestar. Laura. Bon dia, Xavi. Bon dia. Laura Brugués de TV3. Vas explicar que Ter Stegen en principi tornarà demà. Com n'és d'important, fins a quin punt és important que l'alemany torni a la titularitat de la porteria? Gràcies. Bé, doncs és molt important, no? És un futbolista fonamental per nosaltres, un dels capitans, un dels líders naturals de la plantilla. Ha dit això content amb l'Iñaki, molt content, crec que ha fet una feina molt bona, ha demostrat que és porter pel Barça. No teníem dubtes, però això és veritat que s'ha de demostrar i al final ha demostrat que és un porter de garanties. I bé, molt content, molt content pel Marc, molt content, crec que el necessitem, necessitem quanta més gent disponible millor i estem parlant d'un futbolista capital per nosaltres, per la plantilla. Que tal, Xavi? Bona tarda. Germán, de Radio Nacional. Al margen de Ter Stegen, ¿podrías recuperar algun efectivo más de cara al partido de mañana? Me refiero a Rafinha, por ejemplo, que ha estado entrenando hoy en, Sergi Roberto, y sobre todo también pensando ya en ese compromiso de la Champions contra el Nápoles, a pesar de que vas partido a partido, pero pensando ya en ese compromiso, ¿habría opción de poder recuperar alguno más? Sí, Rafa estará. Rafa estará mañana disponible. Se ha recuperado muy bien, ha hecho una buena recuperación, está positivo, lo vemos entrenar y está con la misma dinámica de la que estaba antes de la lesión. Es un futbolista muy importante para nosotros y nos va a ayudar muchísimo. Mañana estará disponible. Sergi, vamos a ver, va justo, mañana igual no está, pero estará la semana entrante. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Buenas tardes a la cadena COPE. Esta semana, hablo ahora del capitán de Sergi Roberto, han celebrado su cumpleaños aquí en la Ciudad Deportiva, su 32 cumpleaños. No sé si fue un poco con aroma de despedida el último cumpleaños como jugador del Barça, del capitán. No sé si con su marcha del banquillo del Barça también seguirá su gran valedor y el que consiguió que renovase al final. Él acaba contratado a final de esta temporada. No sé si era el último cumpleaños de Sergi Roberto como jugador del Barça. Gracias. No lo sé. No lo sé. Yo ya dije mi recomendación al club, que para mí sería renovar al capitán, a Sergi Roberto. Creo que es un futbolista de equipo muy importante, muy bueno, tanto dentro del vestuario como en el campo. Para mí es un futbolista importante cuando ha estado. Siempre está, cuando ha estado disponible, siempre ha estado a buen nivel y nos ha ayudado muchísimo. Así que mi recomendación es esta, en el club. Pero ya depende, pues como pasó con Busquets, con Jordi Alba. Son decisiones personales que uno tiene que sentir y decidir. Hola, Mister. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Esta semana se ha empezado a filtrar que la IFAP quiere implementar la tarjeta azul en el fútbol. La FIFA ha dicho que es muy prematuro, pero que si se hace sería primero en categorías inferiores. ¿A ti qué te parece que se implemente una tarjeta azul, que pueda estar un jugador 10 minutos fuera, que luego pueda volver, incluso un entrenador, que pueda estar 10 minutos fuera y luego volver? ¿Qué te parece esta idea? Gracias. Bueno, me parece que hay que probarlo, que hay que testarlo, que hace bien la FIFA en probar cosas, que sea en los juveniles, cadetes, categorías inferiores, es bueno. Y si funciona, pues bien, una herramienta más para el fútbol. Si es bueno para el fútbol, lo van a ver enseguida y bueno, vamos a ver. De momento son hipótesis que no te puedo decir. Nosotros no lo hemos testado todavía. Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez, Onda Cero. El pasado fin de semana el Madrid se dejó en un dolo directo con el Atlético de Madrid. Puntos. Hoy juega contra el Girona. ¿Entiendes que vosotros, independientemente de que estéis obligados a ganar vuestro partido, jugáis también en este campo para que vayan dejándose puntos los directos rivales? ¿Y qué es lo que más os conviene? No, nosotros lo que nos conviene es ganar mañana. Ganar mañana. Y hoy sabiendo que uno de los dos o los dos se van a dejar puntos. Pero lo que no podemos hacer es fallar como hicimos el día del Villarreal. Al final, si no hubieras fallado el día del Villarreal, pues fíjate, estaríamos en una desventaja mucho menor. Pero ahí fallamos. Es lo que no queremos hacer mañana. Sí, claro que estaremos pendientes del partido de hoy y del Atlético de Madrid, de los que están luchando para el título de liga. Por lo tanto, es importante lo que pase hoy para nosotros. Pero, sobre todo, lo más importante es no fallar mañana y conseguir los tres puntos. Frank. Hola, Xavi. Buen día. Frank Rubera, Televisión Española. Dices que no quieres hablar de los árbitros, pero, claro, a veces hay que hacer comparaciones. Apelación rebajó la sanción de Nacho. Un partido pudo estar en el Clásico. ¿Te sorprende que esto sucediera y que ahora Apelación no le quite la segunda amarilla a Vitor Roque para que pueda jugar mañana? Gracias. Es que, gracias, pero es que no hablo de los árbitros. No voy a hablar más de los árbitros. Lo dije. Os lo prometí, además. No os puedo fallar. Va a ser. Pues bien, como habéis escuchado, Xavi explota. Explota contra los árbitros. Ni ha querido hablar. Está que arde por dentro. No quiso liarla para que no le sancionen. De pena. De pena. De pena de arbitraje. De pena. Y, obviamente, pues ha confirmado la bomba que es nada más y nada menos que la vuelta de nuestro porterazo Mark André Ter Stegen para el partido de mañana contra el Granada. Por cierto, Rafinha también vuelve mañana. Espero que no sea titular. Se lo tiene que ganar. La ninja mal. Debe ser el titular mañana. Y también ha confirmado en la rueda de prensa que va a seguir apostando por Christensen como pivote. Esto ha sido todo por hoy, amigos culeres. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!